Veníamos avisándolo ya durante años. En el año 2020, Pedro Sánchez aprueba una ley imponiendo de manera injustificada una nueva tasa a las basuras. Por mucho que el Partido Socialista quiera contarnos que esto es una cuestión que viene desde Europa, no es cierto, es otra mentira más. La directiva europea lo que viene a decir es que queremos ciudades limpias y sostenibles. No habla en ningún caso de la generación de un nuevo impuesto, como ha sucedido. Y, además, esto no es una cosa que me lo inventé yo. Quiero decir que solo hay que ver el lío que hay montado en todos los municipios españoles. Durante el 2023, mientras otros municipios ya aplicaban esta subida, nosotros, responsablemente, decidimos soportarla, lo cual, sumado al 5% de descuento que hicimos en el sello de los vehículos, ha ocasionado a los alameños un ahorro fiscal de más de 1.100.000 euros. Sabíamos que teníamos un año para enfrentarnos a esta nueva imposición del Gobierno Nacional, buscar todos los refugios legales que pudiéramos obtener para la nueva aplicación de esta ley, pero resulta imposible porque, además, las consecuencias serían terribles para este ayuntamiento. multas, denuncias, exclusión de subvenciones, por no hablar de las consecuencias de responsabilidad patrimonial que tendrían los concejales que votasen en contra de esta subida. Lo que sí que garantizo como concejal de Hacienda es que, a pesar de la subida del IPC del año 2023, del año 2024, los impuestos los vamos a congelar para que no afecte a lo que sería la presión impositiva de los alameños, generando así más ahorro fiscal para nuestros vecinos. No ha tenido bastante el presidente Sánchez con los 83 nuevos impuestos que se ha inventado desde el año 2019 hasta ahora, con los que ha recaudado nada más y nada menos que 40.000 millones de euros. sino que, además, se inventa este nuevo impuesto sobre las basuras, se inventa otra serie de impuestos que van a proporcionarle otros 60.000 millones, perdón, es que hablamos ya de cifras, que son 60.000 millones de euros más que va a recaudar durante los próximos años. El compromiso, como concejal de Hacienda, estoy tremendamente en desacuerdo con esta subida, me parece algo totalmente injusto. Una imposición propia de gobiernos comunistas de otros continentes y, al final, resulta que este exceso de recaudación que vamos a obtener no es para que lo gestione el ayuntamiento en mejorar los servicios de los vecinos, sino simplemente va a pagar el nuevo impuesto de las basuras y la subida salarial de los funcionarios. Fautón, entiendo entonces que la recaudación a que se va a hacer extra por ese nuevo impuesto no se le queda el ayuntamiento, sino que la transfiere a fondos nacionales o...? No, digamos que ese extra de recaudación al final va a pagar el nuevo impuesto de gestión de vertederos, que son 300.000 euros más que nos cuesta a todos los alameños, el servicio de basura, y luego, además, pues la subida salarial que al final impone del 2,5% desde el Gobierno de España. ¿Qué cambio va a suponer esta nueva recaudación? Es decir, ¿qué mejora? ¿Qué puede mejorar para que los vecinos puedan entender un poco, comprender esta subida de impuestos que ahora parece ser que es bastante...? No, no, sí, como digo, al final es que no hay mejora. No es que el ayuntamiento disponga de más fondos para gestionar y mejorar los servicios de los alameños. Al final esto es una imposición de Pedro Sánchez que nos traslada a los ayuntamientos para él no asumir la responsabilidad. Porque nosotros, el dinero que recogemos con la tasa de las basuras, al final pagamos el servicio y pagamos el impuesto. Se paga en vertederos y nosotros de ahí no percibimos nada. ¿Cuánto dinero más va a costar a los alameños? ¿Lo habéis calculado? Sí, la estimación que se ha hecho con el recibo de las basuras es un millón más. ¿Pero por unidad o por vivienda? No, un millón más el total. Respecto a lo que va a suponer a las unidades o a las viviendas, a los recibos en definitiva, estamos hablando del doble. Por eso digo que venimos hablando ya años sobre esto. Yo ya en el año 2023, en el año 2024, hacía estimaciones de lo que iba a suponer y ya hablaba de que era el doble y efectivamente cuando se han hecho los números nos hemos ido al doble de recibo. ¿Y a los comercios, a la hostilidad? Sí. ¿También es el doble? ¿Se explica bien? Sí, bueno, respecto ahí, como el objetivo, que eso sí que es una parte de la directiva europea, ¿vale?, que hablaba al principio que queríamos ciudades limpias y sostenibles, bajo la premisa de que el que contamina paga, hemos hecho una serie de ajustes para adecuar el recibo a, digamos, a una mayor contaminación, ¿vale? Hay varios apartados que se han desglosado, en este caso mostrado por un criterio de usar el metro cuadrado, de manera que, por ejemplo, para las viviendas se establecen tres tarifas distintas en función de los metros cuadrados, menores de 70 metros cuadrados, entre 70 y 120 y más de 120 metros cuadrados. De la misma manera, se ha hecho un desglose parecido para hostelería, restaurantes, cafeterías, en fin, hay un par de epígrafes relacionados con eso, salones de celebraciones, que en función de los metros, pues se entiende que a más metros generan más residuos. Pero en una vivienda de 70 metros, ¿no quiere decir que vivan más o menos personas, sino que generan la basura son las personas, no el tamaño de la vivienda? Correcto. De las posibilidades que se han ido estudiando a lo largo de estos meses, uno de ellos era el hacerlo por padrón. El problema con el que contamos en el municipio de Alhama es que hay muchas incidencias relacionadas con el padrón y hasta que no se depuren esas incidencias, digamos que estaríamos haciendo una tributación injusta o que podría ser problemática. De hecho, así se manifestó en las comisiones informativas al resto del grupo por qué se había optado por este sistema y, bueno, en cuanto esté disponible el padrón plenamente depurado, pues es un problema que se viene arrastrando ya de años, que no es un problema que se ha generado hoy. Quiero decir, pues lógicamente cambiaremos el sistema de imposición. ¿Se va a contemplar algún tipo de bonificación? Sí. En las tarifas de las viviendas se establecen, aparte de las tres tarifas por metro cuadrado que he dicho, se establece una tarifa específica para pedanías, puesto que la densidad poblacional es menor y entonces, pues, se establece una tarifa específica para pedanías y otra tarifa para personas con dificultades económicas, que cubren 1,25 veces el IPREN, o sea, menos de ese importe. ¿La urbanización del condado se considera zona de pedanía o casco urbano? Pues por los números imagino que sí que es pedanía, sí. Gracias.